...de la que nos va a desarrollar el profesor Chakir Chairi, Abu Al-Qasim Escepti, un paradigma biográfico de comunicación humana y pedagógica en la Ceuta de los siglos XIII y XIV. El profesor Chakir Chairi realizó sus estudios de tercer ciclo de forma paralela en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y también en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Tetuán. Doctorado en Historia, ha sido profesor de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Tetuán, también en la Escuela Nacional de Arquitectura de esa ciudad y en la Facultad de Ciencias de la Educación. Actualmente es profesor de Historia y Relaciones Culturales en nuestra universidad próxima de Tetuán. Bien, pues tiene la palabra. Buenas tardes. Ya se lo he expresado a mis amigos y conocidos, pero lo reitero, estoy muy contento de estar de nuevo aquí. Y en esta ocasión me toca hablar de un personaje en cuestión del que habéis oído en el título. El título es Abulqasim Assepti, una vida paradigmática de comunicación humana y pedagógica en la Ceuta de los siglos XIII y XIV. Bueno, en realidad a este personaje le tocó poco del siglo XIII, pero la influencia cultural que ha recibido de la época anterior, de la época de los almohades, es la que me ha hecho pensar en hablar de esta influencia a través del título. El encuentro recoge en el título la dimensión humana y la transferencia de cultura, de mentalidades, de ideas, se produce a través de los conocimientos y las ciencias de las que este personaje es protagonista. Bien, antes de empezar, me gustaría formular un par de preguntas. ¿Cómo nos imaginamos las relaciones humanas en la Ceuta del siglo XIV? Seguramente, ni nos la imaginamos. Y, por otra parte, y más concretamente en ese marco de relaciones interpersonales, ¿cómo era la comunicación entre alumnos y profesores? La motivación de este tema es porque Ceuta es una ciudad eminentemente intercultural y es muy significativa en cuanto a la migración y el desarrollo de las relaciones humanas, que son buenos exponentes de ello. La migración como sacrificio para alcanzar conocimientos al servicio de la humanidad, no por interés o afán de lucro. Por otra parte, está en la dimensión humana el respeto infundado por la alta competencia profesional. Y, además, está el amor. El amor por el prójimo, su consideración como modestia y trato con respeto. Todos estos elementos que se manifiestan a través de la comunicación lingüística y pedagógica son los que hacen que una personalidad como Abul Qasim goce de prestigio y de perenidad. Cronológicamente, la biografía sobre la cual ha recaído nuestra lección queda acotada por las fuentes arábigo-islámicas en el siglo VIII de la Égira, lo que viene a ser el siglo XIV de la era cristiana. Concretamente, se extiende del 697 al 760 de la Égira. Aunque estas fechas no son absolutamente seguras y requieren de una explicación acerca de su determinación. Para ubicarlos en la era cristiana, estamos hablando de finales del siglo XIII a mediados del XIV. Dicho siglo islámico había sido en Marruecos y en Al-Ándalus de gran florecimiento literario y científico. Pues ciudades como Granada, Fez o Marrakech pululaban de ulemas de doctores, de licenciados, de pensadores, de literatos y poetas. Y Ceuta estaba entre estas destacadas ciudades. Había por entonces una constante, pero constante migración de ulemas entre ambas orillas que potenciaba el esplendor científico e intelectual entre aquellos emporios. Pues una gran cantidad de ulemas y literatos de Al-Ándalus cruzaban el estrecho hacia acá y se instalaban en Ceuta, Fez o Marrakech para difundir sus conocimientos. O bien para beneficiarse de los ulemas que habían sobresalido en diversos ámbitos del saber, del mismo modo que muchos marroquíes se trasladaron al sur de Al-Ándalus para beneficiar y beneficiarse. Sobre todo al instalarse en Granada, que conocía por aquella época un gran auge cultural sin precedentes. Tenemos que tener en cuenta que la flor innata de los sabios que había en Al-Ándalus se fueron retrayendo y se quedaban instalados muchos de ellos en el reino nazari antes de venir al norte de África. De entre los que habían migrado entonces de Marruecos al Ándalus se encuentra el ingenioso literato, juez y diplomático, son otras facetas suyas, Abul Qasim al-Sharif al-Sebci. Este es el seudónimo con el que se hizo famoso, aunque no el único, y hubo muchos personajes apodados Abul Qasim a lo largo de la historia arábigo-islámica. Por ejemplo, Abul Qasim Muhammad ibn Abbad, de Sevilla, fue un rey de Taifa de Sevilla, de la familia de los abadíes. Abul Qasim de la dinastía al-Azafi, que fue alfaquí, médico y poeta prolífico, versado en el arte de componer muaxajas. Y nos entra en la otra parte, y nos entra en la parte. Abul Qasim Khalaf ibn al-Abbas al-Zahrawi. Abul Qasim Muhammad ibn Abadallah al-Anzari. Abul Qasim Al-Gurbini. Abul Qasim ibn Yusuf al-Balansi, el-Sebci, el-Tujibi. Abul Qasim Ahmed ibn Hussain ibn Qasi. Abul Qasim Muhammad ibn Ahmed al-Sebci. Otro sartre, Jalaf, Abolcázim y Pascual, Abolcázim, Obéis, etc. Un largo repertorio de Abolcázim, y es que este nombre gozaba de cierto prestigio. Y en aquella sartre no faltaban portadores de este seudónimo popular. Ceuta, la ciudad natal de Abolcázim por esta época, representaba un foco de ciencias que albergaba de lo mejor entre ulemas, alfaquíes, literatos y poetas. Evidentemente, nuestro personaje había aprendido en gran medida lo relativo a las ciencias lingüísticas y literarias que le permitían más adelante dominar la lírica y la prosa de tal manera que, cuando llega al Andaluz, según parafraseando a Nevehi, igual que llega el amanecer tras la noche. Es para hacernos una idea de cómo era acogido en Granada. No cabe duda de que su traslado a Al-Andaluz había sido con el propósito de realizar aquel anhelo de que habíamos hablado respecto a beneficiar y beneficiarse de las ciencias. Así, los profusos conocimientos que poseía Abolcázim sobre la lengua, la gramática, la métrica y, sobre todo, la retórica, atraían a los estudiantes de Al-Andaluz para recoger sus cosas y viajar con el fin de asistir a lecciones de ciencia. Fruto de estas congregaciones salieron distinguidos personajes de la ciencia teológica, llamada feq, de la lingüística, de la poesía y de la literatura, hasta convertirse muchos en una referencia cultural andalusí, como es el caso de Ibn al-Hatib, Nisantin Ibn al-Hatib, Ibn Zomrok, As-Satibi, etc. Conviene recordar que, por estos tiempos, el desarrollo de la enseñanza de las diversas ciencias por el mundo árabe, en general, había sufrido un estancamiento a causa de las convulsiones sociales y, de tal modo que, cuando en Oriente se sentía una reducción en la producción científica, en Al-Andaluz aún se progresaba en algunas ciencias. En el caso de las letras, por ejemplo, había lecciones de gran profundización en la retórica, estimulando el análisis, la precisión y la lectura crítica en sus cuestiones y componentes, mientras que, en el Oriente, se producía una especie de fosilización con exageradas explicaciones, con glosas superficiales y comentarios sobre las glosas. Entre estos sabios andalusíes especializados en la retórica son, según de citar, Hazim Abu Muhammad al-Qasim al-Sijin Mesi, Ibn al-Banna, etc., que desarrollaban sus reglas y principios con un método similar al practicado por los máximos precursores. En otras ciencias, como la lingüística, la gramática, la métrica, la rímica, perdón, la rima, pues Abu al-Qasim emprendía revisiones muy detalladas, que nada tenían que envidiar a los próceres de este campo, como Ibn al-Amr, Ibn al-Ala, al-Akhfash, al-Khalil ibn Ahmad o al-Farahili. La época marini se distingue de otras épocas, sobre todo del almorávide e incluso del almohade, con un marcado carácter de dedicación y profundización, en lo relativo a la civilización y la cultura, pero no cabe duda de que esto es resultado de los esfuerzos llevados a cabo durante las épocas anteriores. En cualquier caso, y como dice Alfonso de la Serna en su libro Marruecos-España, un malentendido histórico, el estado almohade presidió una verdadera edad de oro cultural. Era el tiempo de Imtofail y Averroes, dos insignes andalusíes de la era artística de la Giralda de Sevilla, de la Cuchubía de Marrakech y la Torre Hassan de Rabat, los tres famosos alminares almohades que erigió el gran sultán Yacob al-Masur y que testimonian la majestad severa de la arquitectura almohade, de la que se ha dicho que es el románico del arte hispano-marogí, así como la arquitectura marini será el gótico de ese arte. Es para hacernos una idea. No supone esto un impedimento a que durante el dominio marini haya habido una contribución con una nueva producción y así se evidencia de los esfuerzos realizados por grandes sabios que brillaron en ámbitos como los estudios literarios, la crítica, la retórica, la teología islámica, unos esfuerzos cuya huella, cuya impronta, parece patente en la literatura marroquí actual y por poner algunos ejemplos de aquellos tenemos Abi Abdillah ibn Roussaid, Abi Abdillah ibn al-Hani al-Lakmi al-Sebti, ibn Muhammad al-Qasim al-Sijimasi, etc. Convendría para contextualizarnos mejor de lo que ha supuesto la batalla de las Navas de Tolosa. Ha marcado un antes-después en la historia de Al-Ándarus pero también ha tenido ecos internacionales cuando nos ubicamos en aquella época. Voy a prescindir de esa explicación. La enseñanza durante la época marini nos da idea de cómo se producía la transmisión de conocimientos. A pesar de la debilidad política que acompañó al gobierno de la dinastía marini desde sus comienzos, sus reyes siempre alentaron a los científicos y los literatos, así como patrocinaron el renacimiento intelectual hasta el punto de que muchos estudiosos consideraron que esta época había sido una de las más prolíficas de la cultura marroquí. Consecuencia de tal fomento de la cultura y la enseñanza había sido la preocupación del Estado por la construcción de escuelas, las famosas madrazas, y centros de ciencias como universidades por todos los rincones del país y también por proporcionar las condiciones propicias a los estudiantes con el objeto de aprender las ciencias como la edificación de residencias para ellos. El desarrollo de las ciencias requiere estabilidad, tiempos de paz, recogimiento, reflexión, condiciones especiales. Para hacernos una idea, recomiendo leer un libro, La enseñanza de los musulmanes españoles del famoso arabista Julián Rivera, y otra obra suya, Bibliotecas y bibliofedos, que viene recogida en una obra prologada por la profesora María Jesús Vídera. Por otra parte, había un alentamiento de los doctores e investigadores, dado que disfrutaban de una posición ante los reyes mariníes. Entre las manifestaciones que entran en esta línea está el hecho de organizar coloquios en sus palacios, de convocarles a dar lecciones en estos y de ofrecerles premios. La preocupación de estos reyes por las ciencias había llegado hasta tal grado que algunos de ellos fueron ulemas o alfaquíes o bien poetas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Abu Sa'id Othman bin Yaqub al-Mansur, que había sido un ulema. Abu Inan bin Abil Hassan era un alfaquí que debatía con ulemas y alfaquíes, cuestiones trascendentales, importantes de la teología. Y sabemos que el debate fomentaba un espíritu de reflexión, de crítica constructiva, y no tenía prejuicios para ellos. Y Ali bin Uthman bin Yaqub Abu al-Hassan, que era un eminente poeta. El resultado de dicho patrocinio había sido un florecimiento de las ciencias lingüísticas, literarias y teológicas, de manera que mucha gente frecuentaba los focos de difusión de conocimientos para cosechar cuanto puedan. Cuando hablo de focos, me refiero a capitales, a ciudades donde se reúnen estos sabios, a este saber, pero también a un nivel menor en las madrazas, esas especies de universidades antiguas. De la biografía de Abu al-Hassan Serci no se había escrito una autobiografía, es decir, él no ha escrito sobre sí mismo, lo cual nos hace pensar en su modestia y en su dimensión ascética. Es decir, lo hacía todo por Dios, no lo hacía por algún interés, algún interés mundano, claro. digo que no había dejado una autobiografía en su obra, tal como hacían en su tiempo, por ejemplo, su amigo y discípulo Yisandin ibn Khatib, en su hijata, recoge una autobiografía, al menos en ningún libro suyo que haya llegado a nuestro conocimiento. Se sabe que muchos documentos se habían perdido. No obstante, muchas obras de biografías de personajes ilustres conocidas como Tarajim, escritas por Coetáneos o bien más tarde, sí que nos recopilan suficiente información sobre su vida. Por ejemplo, sobre su genealogía encontramos diversas referencias donde la que va más lejos, en orden ascendente, es la de Ibn Khatib, en su hijata, así como en Nathiru Farai de Al-Yemen, de Abul Walid Ismail bin Al-Ahmar, de la familia de los banal Ahmar. Hablemos un poco de su identidad social. Ante todo, hay que estimar unas consideraciones sustanciales sobre su nombre. La genealogía era muy importante para los árabes y se concibía como una ciencia, ya que el estatus de nobleza venía determinado en gran medida por el origen, es decir, por la vinculación sanguínea con los profetas. Según la tradición, solo el descendiente de un profeta era elegido para profesar el mensaje de Dios. Así, además de investigar los lazos de sangre guardados con ramas perpendiculares y transversales de la familia, se formaba una línea de relación de antepasados en el tronco principal que, en muchos casos, alcanzaba no solo a profetas del Antiguo Testamento, especialmente a Abraham, sino al primer profeta sobre la tierra que era Adán. Huelga aclarar que esta memoria se conservaba vía comunicación oral y cabe pensar que esa cultura oral de la cultura arábigo-islámica es la que ha facilitado a Bulkasim desarrollar habilidades, competencias comunicativas en tal sentido. De generación en generación a través de composiciones poéticas o de otras formas de transmisión de conocimientos. El mensaje de continuidad y síntesis que el profeta Muhammad había difundido se considera el último de la serie, razón que le otorga suma importancia para los creyentes de tal modo que, en su honor, toda familia musulmana solía tener un primogénito llamado por su nombre y, como no podía repetir el mismo nombre con los demás hijos, se buscaban fórmulas para expresar su afecto guardando su memoria viva. Una de las fórmulas era la recurrencia a seudónimos o apodos que le identificaban. Entre los apodos que le aplicaron está Mustafa, el elegido, Amin, el fiel, o más bien el digno de confianza. La costumbre entre los árabes era también poner seudónimos relacionados con los hijos, que son los precedidos por Abu, padre de, o Umu, madre de, en el caso de las mujeres. Así, siendo bautizado el primer hijo del profeta como Qasim, se le llamaba Abul Qasim, sus amigos le llamaban así, o sea, papá de Qasim. Estos seudónimos solían ser motivo de orgullo y llegaban a eclipsar la identidad real del portador al hacerse famoso en algún ámbito. Pues bien, nuestro personaje se llama en realidad Muhammad bin Ahmed bin Muhammad bin Muhammad y sigue como bin Abdillah bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sigue avanzando en la genealogía bin Ali bin Musa otro profeta nombre del profeta bin Ibrahim bin Muhammad bin Nasir bin Hayyun prosigue Ibn al Qasim bin al Hasan bin al Hussein bin Idris bin Abdillah continúa bin Muhammad hasta alcanzar la familia coetánea del profeta bin al Hasan bin Ali bin Abi Talib sobrino y marido de la hija del profeta. Por tanto, se evidencia de esta genealogía el origen noble de sus antepasados, cosa que, por una parte, expresaba el gran afecto que se tiene al profeta y, por otra parte, es motivo de prestigio social. tanto que, por si alguien no lo conoce, la gente le ponía a los descendientes del profeta el seudónimo al-Sharif como distintivo, es decir, el noble. De esta manera, nuestro personaje era identificado por sus biógrafos así, Abu al-Qasim al-Sharif al-Sebti. Otro caso que viene a tenor de lo dicho y muy vinculado a Ceuta es el del famoso geógrafo al-Sharif al-Idrisi, personaje al cual el Instituto de Estudios Ceutíes había dedicado ya un congreso. Cabe advertir que también se le identificaba víctimamente con el seudónimo que es Abu Abdillah, pero no llegó a populizarse este seudónimo tanto como Abu al-Qasim. Bueno, de su origen no prescindo hablar, pero sí que de su educación cabe mencionar que su padre estaba entregado a la lectura del Corán su estudio con la debida memorización así como en la consiguiente comprensión de las cuestiones religiosas. Esto es importante porque nos va a dar una idea de la educación que ha recibido teniendo un padre así. Después, esa educación que empieza en el hogar se continúa en la escuela con una serie de profesores entre los que cabe destacar Muhammad bin Ali bin Hany al-Lakmi al-Sebchi. Según lo describen, un proce de la filología árabe, un destacado vanguardista de los caudales literarios, extremadamente fluido, normativo en la composición, muy esforzado y contemplativo. Se sabe en educación que la imitación, o sea, limitar un modelo, influye mucho en la personalidad. Hay una lista de profesores que le han enseñado y las cualidades de las que se ha impregnado para poder llegar a dominar esa comunicación humana y pedagógica que le caracteriza. Ya saldrá publicada en su día. Pero hay que señalar que estos que habían sido maestros de Abolcáceme en Ceuta cuando esta ciudad bullía de actividad científica, éste empezó a beber de estos manantiales hasta convertirse en uno de sus más destacados personajes en lengua, crítica, literatura y métrica. Se le considera una referencia en ambas orillas del estrecho. Precisamente, no debería resultar sorprendente esta posición cuando sabemos que Ceuta era un puente entre las dos orillas de tal manera que los amantes del saber se establecían en Ceuta durante sus viajes lo cual, junto a gozar de una naturaleza maravillosa, atraía también a poetas, literatos y pensadores. Otra dimensión humana se trata de las relaciones, sus amistades. En síntesis podemos decir que era tan modesto que entre sus amistades no se cuentan solamente personajes de su edad sino también jóvenes y alumnos suyos. La migración es un aspecto muy interesante del que habría que hablar como los sabios pues no tenían no se lo planteaban dos veces el viajar a un sitio aunque sea muy recóndito para adquirir conocimiento con el sacrificio que eso supone. La actividad que ha desarrollado bueno es tremenda tanto desde el punto de vista científico como pedagógico una cita nos va a dar una idea no ha hallado competente son unos versos traducidos hablando de Abul Hassan bin Al Yeyib no ha hallado competente como tú ni se ha refugiado en casa de mayor dignidad refiriéndose a Granada Granada no ha hallado competente como tú ni se ha refugiado en casa de mayor dignidad sus clases la cantidad de discípulos es ingente pero hay algunos que han destacado muchísimo en la historia en la historiografía en la historia de la literatura Alma Carri recoge gran parte de estos discípulos es así mismo conocido también como habían frecuentado mucho sus clases en literato Abu Abdillah Nuzamrak el mismo que fuera ministro y el cual acudía durante muchos años a las clases del juez de la comunidad Abul Qasim el Sharif y hacía buena escucha o sea esta cita demuestra que la transmisión se hacía de forma oral y el trasfondo humanístico de esta relación expresa se expresa en una magnífica elegía donde aparte de una patente carga afectiva lamentando el dolor de la separación de su maestro y amigo ilustra sus cualidades morales su merced y su categoría como cuando intenta explicar la gran pérdida de las letras con su muerte que resaltaba lo que resultaba incognoscitible para los más perspicaces así lo dice en verso ¿cuántas ocultaciones has destacado con su comprensión habiendo quedado oculta su asimilación a los perspicaces? Bueno hay algunas dudas sobre la fecha de su muerte pero bueno sus coetáneos citan su muerte con el día y el mes por lo tanto son las más fiables en conclusión el motivo de la elección de la biografía de Abolkásema Sepci como tema para esta ocasión se debe a que nos ha parecido que desde la perspectiva de la historia social nos ha permitido conocer aspectos y detalles sobre cómo se vivía entonces y qué cultura dominaba detalles que en la dimensión de la comunicación pedagógica nos da lecciones que viene bien recordar en un tiempo en que las tecnologías de la información y la comunicación con sus pros y sus contra están incidiendo no sólo en las metodologías didácticas y también en las relaciones humanas a nivel social recapitulando la relación de las dos orillas alcanza en tiempos de Abolkáse una alta densidad debido por una parte a una concentración de la población andalusí emigrada desde el resto de la península a su litoral sudeste Málaga Granada Argeciras así como a la instalación en la zona de Ceuta pero los buscadores del saber se establecieron aunque fuera sólo por un tiempo en ciudades como Fez o Granada algunos iban a Oriente donde Ceuta se contaba entre las que acogían grandes sabios y por tanto atraía los que iban a sucederles y así ahora hay una vinculación académica entre Granada y Ceuta debemos señalar que ya en aquel siglo existía esa vinculación sólo que en sentido inverso en el caso de Abolkasi por estar Ceuta en el meridiano de Metrópolis del saber que va entre Fez y Granada debemos apuntar también que con el sobrenombre de Abolkasi Messerif Sepci tenemos un indicativo de su condición social por tanto debió de educarse en un entorno propicio para desarrollar sus habilidades cognitivas ya que la educación tanto en lo incumbente a la pedagogía como a la didáctica comenzaba en el hogar igualmente los tres primeros componentes de su nombre árabe original nos indican el arraigamiento de su familia en la tradición religiosa cosa que en tiempos de los almohades se relaciona con el ascetismo lo que implica rectitud y contemplación en efecto la vida de Abolkasi Messerif ha sido ejemplar como docente y como persona como docente e investigador porque ha generado una profusa transmisión de conocimientos en las disciplinas que dominaba tal como se demuestra en la relación de los discípulos solo los famosos en la historiografía árabe que a su vez multiplicaron esa cantidad de aprendices enseñantes como persona no solo es respetado sino también es querido y apreciado virtudes que solo se reúnen entre quienes miden las palabras que oyen y cuidan las que dicen o sea que presta atención al interlocutor y les habla con el estilo que conviene a su mentalidad son aptitudes de liderazgo sin duda entre los diversos testimonios testimonios de la eficiencia de comunicación lingüística y pedagógica que nos han llegado el más fidedigno es el de Ibn al-Hatib como amigo y como discípulo que nos dibuja ese ceutí tan halagado por el granadino pero ambas dimensiones la pedagógica y la humana no deben entenderse por separado sino que una explica a la otra ¿qué es lo que puede hacer que una relación pedagógica evolucione en una relación humana de amistad y fraternidad? obviamente la vinculación del saber con la enseñanza es como la de la teoría con la práctica y el mejor ejemplo es el de la medicina en ese caso en esos tiempos esto permite una constante reflexión y contraste con la realidad pero en disciplinas más humanísticas también pues de nada sirve conocer la gramática la sintaxis o la lexicología a la perfección si no se maneja en el plano real con eficacia y sirve para alcanzar logros en la práctica se trata de dominar la comunicación humana y así debemos imaginarnos a Volkás y Masebci como un buen paradigma de aquellos sabios que no se ubican en el trono de posesor de conocimientos repartiendo lecciones magistrales con la autoridad que le dispensa su reconocimiento social sino que se ponía en la posición del perpetuo aprendiz que cuanto más sabe más se da cuenta de lo poco que sabía lecciones en breve después de tengo dos minutos después de aquella revisión bibliográfica de poco sirve este trabajo sin una interpretación donde se impone la siguiente pregunta ¿cómo se explica el éxito y prestigio alcanzado por a Volkás y Masebci tanto en el plano social como en el pedagógico y el profesional? cuando hablo de éxito me ha saltado el éxito que ha tenido en sus embajadas que requieren una capacidad de argumentación de convicción etcétera y también como juez teniendo en cuenta el contexto no solamente lingüístico de lo que se dice sino también el contexto situacional de los hechos para empezar sin duda el modelo de comportamiento que ha visto en su entorno más inmediato en casa ha debido marcarle positivamente pues es consabido entre los psicopedagogos que aprendemos por imitación sobre todo durante la infancia etapa base de desarrollo de la personalidad y al menos su padre según lo indicado era un ejemplo de educación y sabiduría luego sus maestros además de saber atraer su interés y saber comunicarle sus conocimientos debieron de transmitirle el espíritu de modestia y valores humanos necesarios para su progreso como persona es decir aprender para perfeccionarse o por obligación religiosa no para conseguir una colocación laboral o una posición social si ha sido nombrado juez de comunidad un cargo muy delicado donde la consideración del contexto tanto situacional como lingüístico es decisivo para hacer justicia es porque ha demostrado el dominio de la comunicación humana como anécdota para cambiar un poquito de tercio está el famoso episodio de Ulises con el cíclope cuando fue el cíclope quejándose a su padre a Poseidor o Neptuno diciéndole que nadie me había herido me había dejado ciego estancándole una estaca en el ojo una lanza entonces cuando fue a quejarse recordó que cuando salía Ulises le dijo ¿quién me ha hecho esto? y Ulises con su inteligencia le dijo nadie entonces cuando fue a quejarse dijo nadie me ha hecho esto le dice su padre ¿pero quién te ha herido? le dice nadie me ha hecho esto entonces hay que profundizar en los testimonios de los testigos que vienen en los juzgados y tal si ha sido embajador para resolver cuestiones importantes de cooperación y conciliarización entre los nazaríes y los meriníes es porque ha mostrado las cualidades de comunicación eficaces si sus amigos le han dedicado biografías y elegías emotivas y si sus discípulos le guardan tanto cariño así como referido su favor sobre ellos en materia científica entonces no cabe pensar que nuestro ceutí era un paradigma solo cabe pensar que nuestro ceutí era un paradigma ejemplar de humanismo y de sabiduría que sabe transmitir por vía oral donde el mensaje llega con más eficacia cuando le acompaña el componente afectivo y el comportamiento educado en definitiva no está de más reflexionar por qué cada vez son más raros este tipo de personas carismáticas y sobre todo de profesores entrañables dejo este planteamiento abierto y con esto doy por concluida mi participación gracias aplausos 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 Gracias.